¿De quién se trata, Doc? Gordo que vende fruta en mal estado. Fanático de boca. Hola. ¿Roque? Sí. Oíme, Roque. Yo tengo una queja muy seria para vos, porque ayer me estuvo mi mujer allí, compró una fruta que le vendiste vos, y algo andaba mal porque después de comer la fruta, es una diarrea impresionante. ¿Qué tenía? ¿Puede ser que le hayas vendido frutilla y no estuviera bien? ¿Quién habla, por favor? Sí, yo soy, bueno, te digo, a lo mejor lo conocés, Zarrasqueta. ¿Te acordás de Zarrasqueta? Oíme, perdón, a ver si estoy llamando al lugar correcto. Vos tenés una verdulería en Villamadero. ¿Quién está hablando? Contestame. ¿Tenés una verdulería en Villamadero? ¿Quién es quien está hablando? Querido, yo te voy a retomar mi apellido todo. Juan Antonio Rafael Raúl Zarrasqueta. Sí. ¿Y vos sos un negro cagón? No. Más vale no sos cagón. Vos sos gordo de mierda. ¿Quién está hablando? Te estoy hablando, te estoy hablando. Te estoy cagando, gordo pelotudo. Contas un poco la concha de tu madre. ¿Pero de parte de qué me decís eso? Lo mismo. ¿Pero qué vas a hacer capaz? Yo voy allí y te rompo el alma, gordo. Vení que te espero ahora. ¿Pero qué vas a esperar, Dios me libre? No, ni quiero pensar que yo te pongo una mano encima. Sí, en la pija me sacó la mano vos. Ah, qué bien, qué bonito, ¿eh? Sí. Ayer iba a borrarse un vendedor de valija y sin darse cuenta el pobre se iba agarrando a la pija. Eso es lo que quisiste decir. Hola.